y qué tú haces cheo papi la caja no sonó ayer el patrón está de vacaciones y me da la llave de la oficina que tú crees que pasó papi aquí está chelito contando parte del mera era del inventario buenos días puerto rico buenos días mundo te dieron gracias a dios en el día de hoy deben estar a tiempo aquí su corresponsal carlito le va a presentar el menú no lo voy a apuntar la ensalada verde todo la ensalada de papas, la ensalada verde y como dice el frito miren, los vineritos, los pasteles, la malanga la batata, los amarillotes de helia la yuca de excel con nada más y nada menos que con las aceitunas de carlito aquí está la nicol cortando la morcilla que hinchura y que envicia acá tenemos la longaniza de pollo la morcilla blanca y continúa por aquí por la gandinga miren, 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 la gandinga, la gandinga miren, se van a bailar una sopita ahí de fideos aquí tenemos el cuajito hervido acá tenemos el cuajito guisado el arrocito con gandules la bichuelita arrocito blanco el pamito el personaje secundario que ya se le ha ido a la mitad del torso acá tenemos los pollitos acá tenemos a la figura principal que es el personaje principal cheito nada más dile, dile algo ahí a la gente cheito ya que el prieto no está para lo que hace él te ha hecho falta él me dejó el cheque hecho el cast ambiente pues no hace falta para lo que hace él pues despídete cheito, despídete nos vemos, nos vemos, que pasen buen día y nos esperamos